Para el oral, pónganle el play, escuchen la pregunta, le ponen una pausa, ustedes responden y si no se la saben nosotros respondemos y es una manera excelente para que puedan estudiar para sus iniciales o para el recurrente. Vamos a cubrir ahora el sistema de landing guía. En el sistema de landing guía, vamos a suponer que nosotros pongamos el landing guía abajo, ¿cierto? Y se nos queda prendida esta flechita roja. ¿Qué significa si nosotros, si se nos prende esa flecha roja? Significa que hay un disagreement, ¿cierto? Entre el tren y la palanca. Significa que el tren no está abajo, ¿cierto? Y nosotros tenemos la palanca en la posición abajo. Ahora, la segunda pregunta sería, ¿ustedes pueden aterrizar así o no? ¿Ustedes pueden aterrizar así o no? O ¿cómo pudieran verificar este problema? Acuérdense que tenemos que ir a dónde? Al wheel page. Si nosotros vamos al wheel page, ¿se acuerdan los triángulos cuando hicieron los iniciales o los recurrentes en los sistemas? Vamos a ir a wheel page y esos triángulos verdes, ¿qué significa ese triángulo verde? Tenemos dos, ¿cierto? Una alante y una atrás. Eso significa LGCIU. ¿Se acuerdan? LG, que sería LG, LGC de C, LGCIU, I y la U. LGCIU que sería Landing Gear Control Interface Unit. De ahí es donde viene la información para estas luces. Y acuérdense que viene de la número 1, no de la 2. ¿Cómo nosotros sabemos que cuál LGCIU está trabajando si es la 1 o la 2? Porque acuérdense, cada vez que hacemos un cycle o un ciclo con el tren de aterrizaje, ella automáticamente cambia para no usar la misma computadora todo el tiempo. Pero la información de las luces, acuérdense que viene de la número 1, de la LGCIU número 1, no de la 2. Entonces, en caso que ustedes pongan el tren y esta luz, esta flechita roja, que está acá, esta flechita roja, se nos prende, ¿qué significa? Que hay un desacuerdo entre el tren, ¿cierto? Y la posición de la manigueta o de la palanca. ¿Podemos aterrizar así? Bueno, tenemos que ir al Wheel Page y mirar si el LGCIU está verde. Si está verde, sí podemos aterrizar. ¿Por qué? Porque la información de las luces de arriba de este tren, la roja y la azul, ¿cierto? Esto viene de la LGCIU número 1. Por supuesto, cuando ustedes pongan el tren, si esa flecha roja se prende, entonces uno de los dos trenes, o de uno de los trenes, va a tener la luz roja y la verde prendida. We look forward to working with you each and every time. Thanks for tuning in, everybody, on the live chat on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, wherever you're at. Thanks for hanging out with us today. We look forward to doing it again very, very soon. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!